La aparición de un caso de la viruela del mono en el Reino Unido el pasado 7 de mayo encendió las alarmas del mundo al tratarse de una enfermedad que ya había sido controlada. Sin embargo, con el correr de los días, comenzó a propagarse y ya se identificaron decenas de casos en más de 10 países, incluyendo la región latinoamericana. Oficialmente, si bien hay casos que están en investigación en algunos países, oficialmente se han reportado casos en Canadá y en Estados Unidos. O sea, seis casos en la región, lo que llevamos, cinco en Canadá y uno en los Estados Unidos. Ante esa situación, el asesor de enfermedades transmisibles de la OPS en El Salvador recomienda aumentar los niveles de alerta tomando en cuenta que los síntomas de esta enfermedad son comunes y a la vez pueden registrarse casos asintomáticos. Más llamativo para la persona pueden ser las manifestaciones en piel porque entre las sintomatologías está el dolor de cabeza, la fiebre, puedes tener las mialgia, que no son más que los dolores musculares, dolor a nivel de la espalda. Esta enfermedad incluso se diferencia de la viruela que conocíamos que está erradicada por la presencia de ganglios a nivel del cuello y a nivel de las axilas. Eso es más frecuente en la símica que en la que conocíamos anteriormente ya erradicada. También es importante educar al personal de salud sobre esta enfermedad para estar listos ante cualquier emergencia, señala el experto. Hay que pensar en la preparación y la capacitación del personal de salud porque como les decía es una enfermedad no conocida y eso entra entre las vulnerabilidades porque no se conocía acá en el continente, no se conoce, o sea, muy difícil algún profesional de la salud haya tratado en nuestra región un caso de la viruela símica. También pensar en las capacidades de diagnóstico que hoy por hoy los países se han abocado a mejorar sus capacidades, pues esto es una fortaleza que puede quedar y que también puede ser un elemento positivo para el abordaje de esta enfermedad. Señaló que actualmente no hay un medicamento específico para tratar esta enfermedad, pero sí existe la vacuna y la escala de fabricación es reducida debido a que por años no se habían registrado rebrotes de esta. Recomienda a la población en general estar atentos y acudir a los establecimientos de salud al presentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza, espalda y agotamiento. Es que es una enfermedad que la sintomatología puede parecerse a otras, por eso lo más importante es que si tiene algún síntoma, cualquier alteración de su salud, que busque asistencia médica con un profesional de la salud, un profesional más cercano que pueda tener, para que le haga una evaluación, porque en esta enfermedad no solamente hay que tener en cuenta los síntomas, sino tienes que tener en cuenta también la epidemiología. Y dijo que como Organización Panamericana de la Salud mantienen una vigilancia activa tras el rebrote de esta enfermedad. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.